Muy buenas gente, soy Eti Maestro y bienvenidos a un capítulo más de Senegal Power. Tenemos ya el primer partido realmente serio del torneo mundial, que es contra Italia. Y sabéis lo que ello significa, que es bombardear a Hernández y esperar ganar el partido como sea. Así que vamos allá, vamos a ver si damos la talla. Espero que sí, por supuesto. Y vamos a pasar a la formación de grupos en el que, a ver si conseguimos seguir avanzando en nuestra amistad con Senghor. Y si están en el mismo grupo Senghor y Diallo, muchísimo mejor. Y pasa eso, así que lo tengo bastante claro. Este es el grupo B, pero bueno, vamos a mirar los otros. Pues sí, es el grupo B. Ah, que está Taki, está Margus y está Cloibor, lo cual está bastante bien, oye. Fantástico, pues nada, pues está clara la cosa, así que tenemos selección. Sí. No me haces pasar a jugar tutorial, pero gracias igualmente. Y bueno, vamos a hacer cambios en la alineación. Sabéis que ahora estos partidos ya me pongo más serio y quiero a Matsuyama en el centro del campo. Quiero a Takasugi. De defensa, por supuesto. Y en banda. En banda quiero a alguien que sea bastante rápido, así que estoy entre Misugi. Pero bueno, voy a sacar en este caso... ¿Anita? Sí, voy a sacar a Anita. ¿Por qué? Porque el tío me parece espectacular. Y bueno, ya con Jiroyoga de momento no puedo cambiarle de ubicación. Así que bueno, yo con esta gente voy a tope, vamos, por descontado. Y si no, pues en vez de Anita luego saco a Misugi y ya está. Que con su tiro cortado puede hacer bastante daño a Gino Hernández. Pero de momento, ya sabéis, bombardeo. Bombardeo a Hernández, como sea. Y mucho ojo con Ruggiano. Que Ruggiano es súper peligroso. Y a todo esto no me he fijado a quién tengo que entrar. Me imagino que a Ruggiano tendré que entrarle 57.023 veces. Y para conseguir la hazaña. Y además que me irá mejor en el partido si a Ruggiano le tenemos controlado. Que realmente es el jugador más peligroso de Italia. No el más decisivo porque Hernández es un granísimo portero. Pero lo de Ruggiano es punto y aparte. Porque cuando se pone en modo así peleón, no tiene la ganada. Tío el tigre. Vamos allá. Vamos a Hernández. La para sin problemas. Vale, algo le hemos quitado. Ikanu Matsuyama, tío del águila. ¿Se la para sin problemas? ¿Algo le quitamos? Ya sabéis, esto es ese bombardeo de tiros. Tío, perfecto. ¡Vamos, Tsubasa! Tiraco, eh. La para con una mano además, tío. Bueno, le vamos debilitando poquito a poco. Uh, ha sido un gran robo ahí, eh. En el topo. Bah, encima se pone a tocar, tío. Oh, ahí la ha liado, chaval. Se le ha conocido para nada. Oh, tío, el águila me la ha quitado en el último segundo, tío. Tío, qué lástima, eh. ¡Buah! La regalada de recibir Samu y la da para el pelota, vale. ¿Ya es, Misaki? Tienes algo de energía, tío. ¡Tío, halcón! ¡Vamos, Samu! Va, primer tío, primero que lo bloquea. Encima es un tío que no ve, no tiene ojos, tío. ¡Oh! Me ha regalado el pavo, eh, tío. Tío, maldito. Un tío normal y corriente. ¿Me vale? Tengo demasiado respeto a Italia, eh. Hay que decirlo. Vamos a seguir con el bombardeo de tiros. Tengo el respeto. Vamos allá. Venga, está ahí la cosa. Venga, ya menos de media barra de energía. Tío, tío, perfecto. Y ya aprieta más los dientes, ya le va costando. Ya ha llegado la barra roja. Para esto los mejores son... los jugadores clásicos. Tiro con efecto. ¡Vamos, Tsubasa! Está apuntito. Y el siguiente tiro es gol, eh. No tiene energía ya. Y mucho ojo con su barra... con su barra V, que a los italianos se llenen enseguida. No, tío, qué mal. Yo creo que es gol esto. Yo creo que sí. ¡Vamos! ¡Y para adentro! Gol de Japón. Bien, ha marcado Tsubasa. Bueno, podemos seguir la misma estrategia o podemos arriesgar un poquito. Bueno, ya empieza a ruchar, chaval. Ya empieza el modo flipado, tío. Venga, hay choque de trenes. Lo que a mí me gusta. ¡Oh! Me gana, chaval. Me gana. Me gana, tío. ¡Oh! Me gana él ligeramente. ¡Bien! ¡Uf! Y es Amu. ¡Bien, eso es! ¡Oh! Hasta Mariño ha llegado, chaval. Zona U, ellos. Cuidado. ¡Eso es, Subasa! ¡Ete, chaval! ¡El de Baruchiano! ¡Campeón! ¡Oh! ¡Qué mal, tío! ¡Equena puede recibir luchando, tío! ¡Eso es! ¡Jito, fantástico! ¡Uh! ¡Vegatín y Stremis ahí, eh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Pobre coñido, chaval! ¡Ese, tío! ¡Ese, tío! ¡Ese, tío! ¡Ese, tío! ¡Más no vamos! ¡Uh! Por fin está mi porterazo. ¡Uh! A punto de quitarme, chaval, eh. ¡Oh! ¡Qué mal, tío! ¡Ese, tío! ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué mal pase! ¡El pase ha sido malísimo, eh! ¡Dónde va, chiquitín! ¡Qué pase, chaval, eh! ¡Epetacular! ¡Madre mía! ¡Qué calidad de técnica, tío! ¡Eh! ¡Eso es córner, eh! ¡Mínimo! ¡Sabía que era córner, chavales! ¡Ese, tío! ¡Vale, hemos llegado al descanso! ¡Pues oye, vamos guiando momentáneamente! ¡Va, arruchando, tío! ¡Éxito, nada más, eh! ¡Vaya va! ¡Ya empezamos! ¡Sí, hombre! ¡Lo que tú digas, chaval! ¡Uh! ¡Madre mía, que giro, eh! ¡Ah, pura que giro ahí al máximo! ¡Tío, con efecto! ¡Vamos, Subasa! ¡Tú puedes! ¡Tiraco, eh! ¡Vale! ¡Estupendo! ¡Va, chaval! ¡Es que él lucha, tío! ¡Es que es un jugador insoportable, eh! ¡Pero, tío! ¡Si que habéis visto que es imposible! ¡Por favor, por vuestra vida! ¡Ese va a pegar un super tiro! ¡Buah! ¡Bienjito! ¡Uh! ¡Tío! ¡Uh! ¡Me asustado, eh! ¡Digo, no la coge nadie! ¿Qué pasa aquí? ¡Bien! ¡Coyero! ¡Oh, no! ¡Más Samu, tío! ¡Otra vez, chaval! ¡Siguiente! ¡Bienjito! ¡Otra vez, chaval! ¡Qué mal! ¡Vamos! ¡Vamos, menos mal, chaval! ¡Uf! ¡Hugo-kun! ¡Coco a showb o sacada! ¡Dribble de bolo o hakobe! ¡Uf! ¡Uf! ¡Un tiro normal y corriente! ¡El partido ese que estoy diciendo es lamentable! ¡Pero la verdad es que me está gozando un montón, eh! ¡Uf! ¡Bienjito! ¡Ahí te dice, chaval! ¡Uf! ¡Mira que se lo ha dado con el giro, eh! ¡Vamos! ¡Tribble o me ocurre! ¡Tío, perfecto! ¡Vale, Tsubasa! ¡Bien! ¡Algo hacemos, eh! ¡Algo hacemos! ¿Estamos a punto de zona V? ¡Uh! ¡A punto de recuperar, chaval! Estaba ahí, eh No hay nadie ahí, tío ¡Bien, Soda! ¡No, no tiene energía! ¡Qué mal, Samu, eh, tío! ¡Mal no lo siente! ¡Oh! ¡El super tío del Tire! ¡Qué tengo ahí! ¡Qué tengo ahí entre CGSK! ¡Uf! ¡Zona V ellos! ¡Cuidado, eh! ¡Masá ni Kannukhi! ¡Karabashiro no kamai ni haiyo! ¡En serio, tío! ¡Sí, hombre! ¡Lo que tú digas, sea el campeón! ¡Oh! ¡Guau, qué robo, chaval, eh! Roba ahí en extremis Muy bien, Matsuyama ¡Ah, está fantástico, eh! ¡El Matsu! ¡Oh, tío, el Tire! ¡Me la han quitado en último segundo, tío! ¡Qué mal! ¡En serio, tío! ¡Guau! ¡Por favor! ¡Pienjito! ¡Súper parada! ¡Buf! ¡Menos mal! ¿Echo bien reservado en la zona V? ¡Bua! ¡Qué liada, chaval, eh! ¡Uf! ¡Me la ha jugado, tío! ¡Competamente, eh! ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Tío, halcón! ¡Vamos, Samu, dale! Bueno, algo como estirado ¡Venga, vamos! ¡Bien! ¡Uh! ¡Vistoria por la mínima, tío! ¡Uf! ¡Me ha costado un montonazo! ¡Pero bueno! ¡Hacía lo mejor seguido! ¡Calibre, chaval! ¡Uf! Había visto incluso Empeando súper parada Cuando tienes ruchiano De que no hay quien le quite el balón, tío Es insoportable totalmente, eh ¡Uf! ¡Qué mal, qué mal partido! Pero bueno ¿Superado? Vale Va a ser de partido B Ha sido lamentable Hay que reconocerlo Se dice Y no pasa nada Y ha conseguido éxito A CECA No he sido capaz De parar a ruchiano Más de dos veces Ha sido Ha sido lamentable, tío Pero bueno Al menos he conseguido el éxito A CECA Venga Defensa ofensivo Sí, este es ¿Por qué no? A ver las amistades Rango A con Sengor ¡Eh! ¡Sí, señor! Vale Tiro Megatón Regate Megatón Baile de Sengor, eh Ese mola Tiro Destructor Mola Vale, guay Regate Rítmico Corte giratorio Ese mola Tiro emblazante Fantástico Y bueno Vamos a ver Que continúe todo esto Di Ayo ¡Vamos allá, Sengor! ¿De acuerdo, Di Ayo? Que Que de ni capas utilizar, chavales Ah, muy buena, Sengor No esperaba menos Eh, Samu Has venido Claro que sí Casi se moviendo Por desgracia Con mi potencia No puedo frenar a alguien Con una entrada Así que tuve que idear Otras alternativas Mira Si pongo cuerpo entre el balón Y las piernas del rival Piede el control Ah, sí Tengo que enseñarte este truco Di Ayo ¿Puedes echaros una mano? Claro Lo que queráis, chicos Vale Ahora intentadlo contra Di Ayo ¡Corte en pantalla! Vale Se mola Cambio de marcha Vale Pues oye Pues tan ricamente Vamos a mejorar Nuestro jugador A ver, a ver 42 puntitos Mola Pues Voy a mejorar La potencia Hasta límites Y sospechados 90 Llegamos a 90 Ah, llegado a 89 Que está bastante bien, eh Ojo Técnica 80 Venga, y ataque a 80 79 Perfecto, sí Fantástico Muy bien Así me gusta Genial Vale Pues nada, gente Si este partido tenemos contra Holanda Que me imagino que será algo Más llevadero que contra Italia Madre mía Que más me da Italia Es un partido lamentable Así que tengo que pedir disculpas Porque el partido ha sido Infumable Pero bueno Hemos conseguido pasar Así que nada, gente Espero que os haya gustado Más o menos el gameplay Y nos vemos en el siguiente Adiós